Yeah, esto es mimosas, mimosas si, pibe fuck, beatbuster, baja califas, amén Check it easy homie, disfruta de este día, hago una matata en la medicina Saco una kawama y reinicio mi vida, traje un cartón de dopamina Y yo sin saber que coño hago aquí, meditación contemporánea o reiki Seduciendo el ritmo rojo carmesí, hoy estoy rapeando que te calmesí Sunday, sunset, ponte converse, tu ex me copia, es mi cover Vuelo rico así que con perro, no coge rico ni con poppers Me voy para arriba Mary Poppins, me meto en tu lista el spotty Me pones el en esporo combi, mimosas con los dealers, te ponemos la dosis Quieres calarte chévere, no sé ni cuándo te veré Solo una cuba beberé, flow en las rocas severes Yeah, quieres calarte chévere, no sé ni cuándo te veré Solo una cuba beberé, flow en las rocas severes Yeah, yeah, esto es Mimosas Vivejok, Buster, en bodega Yo Aplausos 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 Gracias.